El título y el subtítulo sintetizan el contenido del libro. El mito del gaucho, la genealogía, el origen, invisibilizado, ocultado de las clases populares. La tesis es que, a través de esa imagen que la argentinidad nos ha hecho incorporar, el gaucho, esa imagen ha ocupado las pequeñas historias de los sujetos sociales, los agentes sociales que dieron origen a ese mito. No lo conocemos, es decir, conocemos la leyenda, pero no las historias reales de las personas que en algún momento fueron denominadas gauchos, huachos, porque en realidad eso es lo que significa el concepto. En la mayoría de los idiomas de los pueblos originarios. Es un sujeto o un grupo de sujetos que abandonan la comunidad originaria y que en general provienen de cierta confluencia entre los pueblos aborígenes, los pueblos negros y algunos criollos pobres. ¿Qué lo motivó a escribir sobre esta temática? Bueno, múltiples razones de estudio y demás, pero de algún modo mi procedencia personal. Mi mamá es Tova. Y, digamos, cualquiera diría, pero, ¿cómo puede ser? Sí, porque, bueno, eso produce, digamos, los cruces de los distintos afluentes de los sectores populares en nuestro país. ¿Cómo piensa que va a impactar este material en San Carlos y seguramente en otros lugares porque seguro va a trascender? Yo tengo expectativas porque uno trabaja siempre con expectativas. Pienso que el momento da para esto, pero, bueno, habrá que ver qué sucede. Respecto al impacto, a ver, yo siempre tengo esta aprehensión, es decir, no estoy hablando exclusivamente de los indios. Estoy hablando de nuestras clases populares, a las que creo de una composición muy, digamos, que múltiple, de muchas vertientes en donde los pueblos originarios son muy importantes, los pueblos afros son muy importantes, pero al final yo planteo que ese amplio caudal que conforma nuestras clases populares también está compuesto por sectores de la inmigración de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los que llegaron en aquel momento, los que vienen llegando durante todo el siglo XX, incluso hoy, están llegando inmigración asiática y africana. Y también, pienso mucho en esto, nuestros compatriotas de la patria grande, es decir, todos los estados fronterizos, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, que tenemos mucho, de Chile en el sur. Todo eso es el pueblo, es decir, mi temática es las clases populares. Exacto. Para finalizar, Dante, hablemos del escritor en esta etapa de la vida, pero sabemos que ha sido profesor de historia, también artista. ¿Un poco hoy por hoy se va a instalar en esto de escribir de aquí en un futuro próximo? Sí. En realidad lo que estoy haciendo es juntar mis papeles de cátedra, y ya tengo un trabajo terminado que tiene que ver con el proceso de autonomización de Santa Fe y la participación de los mocovíes de San Javier. Es un trabajo del mismo aliento que este, páginas más, páginas menos, y otro trabajo en proceso que está casi por terminarse, sobre la presencia de milicias guaraníes, también en todo ese largo proceso donde nosotros tuvimos siete años de guerra con Buenos Aires y finalmente nos autonomizamos en la batalla de Cepeda de 1820, que se conmemora el año que viene, por lo cual estoy apurado por terminarlo. Dos libritos más. ¿Dónde vamos a poder, bueno, poder acceder a este libro aquí en San Cabo? Bueno, el libro no está en venta. Yo lo reparto vía las redes, y gracias al magnífico trabajo de informática de Leandro Lemo, al que le estoy muy agradecido, vamos a buscar otras vías también de tipo informática para obsequiarlo.